Uno de los... Este es de los forzados. Ah, que vas a contar un chiste ya. Vale, vale. Este es de los más forzados, creo. Voy a apoyarme bien en la silla, no me vaya a caer al suelo. Uno de los deportistas más reconocidos de la historia de España, David Cal, el piragüista, tenía un entrenador argentino que cuando se caía de la piragua justamente le decía cosas relacionadas con este gran premio. Le decía, ¡Cánada, Cánada! Me parece inferior a a mi jeroglífico de gran premio de perro, guión, nombre de pila de la alcaldesa de Barcelona. Parece que era más largo, pero era acertado ese jeroglífico. Infravalorado, diría yo, incluso. Me gusta. O sea, sí que es verdad que es muy red social ese. O sea, luego lo pongo en Twitter. ¿Qué cojones? Claro que sí. Aparte es que el otro día ya lo conté, estuvimos ahí dos minutos reflexionando sobre el chiste. Sí, pero no se me ocurrió, porque hubiese sido la típica. Y ahora empieza el podcast y otra vez, y dos minutos más reflexionando sobre el chiste, luego lo pones en Twitter y otra vez. Como los niños tontos. ¡Qué bucle! Bueno, Alain Pro se escucha V9. Yo no sé qué opinas de esto. La introducción lo habéis tenido. Histórico. Los mejores. Escucha a los mejores. ¡Qué grande! Bueno, mandamos un saludo a Daniel Reis, que es el seguidor y suscriptor y oyente de V9, que, bueno, es un jefazo de las bicis, tiene una asesoría y una web y tal. Podéis seguirlo. Y, bueno, entrevistó a Prost en el ámbito del ciclismo, porque Prost es uno de estos pilotos de Fórmula 1 que necesitan seguir corriendo de alguna forma cuando acaba su etapa deportiva. Y está muy metido en el tema de las bicis. Pues, por circunstancias de la vida, Daniel Reis lo entrevistó el otro día y le pidió que mandara un saludo para V9. Me parece historia. O sea, qué comunidad tiene V9. Qué maravilla, joder. Qué carisma. Hoy, por ejemplo, por Telegram y aprovecho con la cuñita de que si queréis comentar las carreras, si queréis estar al tanto, debatir con el resto de oyentes V9, en la descripción tenéis el canal de Telegram. Como en un no arrancamos, doble cuña, pues podéis suscribir a iVox Fans y escucharlos. No arrancamos. Estuvimos hablando de Qué Vida Más Triste y tenemos una legión de fans del País Vasco, un oyente asaltado con ¡Hostia! Borja, el de la serie de Qué Vida Más Triste, es vecino mío. Si lo pillo por la calle... Hostia, eso estaría muy guapo, eh. Claro, Prost y ese. Todo. A ver cuál es el siguiente. Prost y Borja Pérez. Claro, o sea, generar una legión de esto, de a cada oyente que se cruza un famoso... Claro, a cada persona que veáis por ahí lo cogéis de la pechera, metafóricamente, o sea, no físicamente, y le pedís que se grabe un saludo para V9. Pero sí que es verdad que el listón está muy alto. Ya, es que, hostia, un tetracampeón del mundo te tienes que ir a un heptacampeón del mundo y solo hay dos. Y uno... No da igual, da igual. Joder, es que... Joder, es que por qué, por qué. No sé cómo... Da igual. ¿Quién consiga al otro? No, 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 Da igual. Qué inicio de podcast. Pasamos a las noticias, pero mira, me parece justo. Prost, fuera de concurso, es glorioso. De hecho, lo te habíamos puesto en la intro y creo que se va a quedar. A no ser que, claro, si alguien viene aquí con Michael Schumacher, pues pondremos al de Michael Schumacher. O con una ouija con Fangio, ya que estamos hablando de gente con más mundiales que Prost. Pero sí, sí, se va a quedar, se va a quedar. Esto es historia. A partir de ahí, yo veo bien el juego de resetearlo. O sea, a partir de ahora, a ver quién consigue el más famoso de los famosos. Dentro de los oyentes, grabando un Soy Belén Esteban y escucho V9. Uff, buah, buah, es que eso sería la hostia, eh. Bueno, vamos con noticias o... ¿O te apetece comentar algo más? No, no, o sea, sí que me apetece comentar más cosas, pero vamos a dejar de hacer la tontería de pasarnos los 30 primeros minutos hablando de cosas que no están relacionadas con la Fórmula 1 y vamos a ir más picaditos. Noticia, tontería, tontería, noticia. Tontería, 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 noticia. Y así, más o menos. ¿Empezamos por Domenicali? ¿Quieres empezar por Domenicali? ¿Quieres saltarte el guión? No, no, es que, no, mira, si tú eres tonto, eres tonto. No, no, ya lo sé, ya lo sé, ya sé lo que vas a decir. Tú has hecho la escaleta y en la escaleta, al principio, pues es un resumen que me viene muy bien para hacer la intro, es verdad, muchas gracias, Carlos, pero me has puesto. Punto 1, Domenicali sobre los equipos y sobre dominio RB, Red Bull, menos mal que soy avispado. Ah, joder, menos mal, menos mal. Punto 2, Russell ataca a tres pilotos, luego me voy a las noticias, a la escaleta que tenemos, primera noticia, Russell ataca a tres pilotos, segunda noticia, Domenicali sobre equipos. ¿Es esto un intento de boicot? Es un homenaje a Nolan, tú ya sabes que Nolan va a estrenar la película de Oppenheimer este verano y nosotros siempre estamos haciendo referencias a que V9 es un podcast un poco de estructura Nolan y estructura circular y estructura no lineal y todo esto, entonces me gusta jugar un poco con la narración. Que quedará poco para el estreno, ¿no? De esa y de la de Barbie. Es que estamos a mitad de junio y para mí estamos todavía en abril, entonces pues... ¿Cuándo se estrena la de Barbie? No lo sé, pues míralo y si te parece hablamos de Domenicali. Venga, ves comentando cosas de Domenicali. Pues mira, Domenicali habla, claro, es que ahora en dos segundos vas a entrar... 21 de julio, queda bastante. Al final la estrena en el mismo día que Oppenheimer porque al principio iba a ser el mismo y luego creo que Oppenheimer dijo... Oppenheimer es el 20 de julio y Barbie el 21, así que mira, podemos ir dos días seguidos al cine y reventar a palomitas. Pues ya está, me parece bien. Domenicali. La semana pasada salió una noticia en Formula 1, esta web italiana, hablando de que Domenicali había dicho cosas sobre el pacto de concordia nuevo, sobre el número de equipos, sobre ampliarlo y tal. Esa noticia luego la borraron, que lo comentamos aquí, que no había que darle mucha validez, pero Domenicali, ahora sí, en una entrevista, ha hablado sobre todos estos temas. Primero ha hablado sobre... Se ha sacado un poco la polla. Ha dicho... La Fórmula 1 está en un momento brutal, los equipos son la hostia, están saneados económicamente, que era el objetivo, y ha puesto de ejemplo que en el pasado hubo equipos que se vendieron por una libra y hoy el mercado les está ofreciendo casi miles de millones y aparte es literal, o sea, ofertas de 800 millones de libras y tal. 800 millones no son miles de millones, se ha flipado. Está casi en mil millones. Vale. Es una forma de exagerarlo. Sí. Pues a mí, si un día V9 nos lo compran por miles de millones, a ti como es lo mismo te daré 800. No funciona así. No funciona así, pero... No, 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 ya está, es lo mismo, Carlos, es lo mismo. No funciona así, hablarás con mi abogado. Pues eso, me ha dicho que... Igual, si nos dan dos mil millones por V9 igual nos peleamos y todo. ¿Tú te crees que no? O sea, para empezar no lo contamos. Si me das solo 800 sí que nos peleamos, ya te lo digo yo. Pero eso no iba a ocurrir porque nos iban a dar mil millones a cada uno y al día siguiente no estamos vivos. O sea, solo del susto de tener mil millones en el banco, o sea, no del susto, y de la fiesta. Sí, y a ver qué hago con esto. Sí, sí. Yo sabría qué hacer. Yo con mil millones si me pongo sé usarlos. Tú sabes hacer muchas cosas, Manuel. No, cojones, pero que no es... O con 30 millones hay gente que sí que eso ha gastado pero que yo creo que no iba a llevar una vida de lujo y desenfreno. Vale, nunca lo sabremos. Yo, o sea, mi gran gasto iba a ser el Lego de McLaren y esto no es publicidad y un Scalestrick. O sea, si mañana me tocase la lotería me tocan 30 kilos. Llevas tiempo con esta neura, ¿eh? Estoy por regalarte uno en Navidad para que te calles más que nada. Si luego lo gestionas tú con mi familia de... Porque luego te caerá bronca, claro. Yo no sé nada, yo no vivo ahí. Luego te caerá bronca ¿cómo le regalas al chiquillo un Scalestrick? ¿Y ahora qué? ¿Dónde lo meto? Mire, señora, bastante que yo tengo un negocio con su hijo. Ponga mi puto Scalestrick ahí que le he regalado con toda la ilusión y cállese. Eso le diré. Me parece buen regalo, te lo agradeceré mucho. Por cierto, que sé que fuimos a ver Guardianes de la Galaxia 3. Una puta mierda. Bueno, puta mierda tampoco, flojita, me parece bien el término. Y me acuerdo que me lo comentaste, pero mi cabeza lo había borrado y ahora al buscar la fecha de estrés me he dado cuenta. Pero a santo de qué os pensáis que yo puedo aguantar tres horas de película sin ir a hacer pis. O sea, pero estamos locos, o sea, ni yo ni nadie. ¿Sobre qué peli estás hablando ahora mismo? ¿Openheimer? ¿Que dura tres horas? Dura, creo que más, ¿no? Tres horas y diez o algo así. Ahí me pone aquí, bueno. Bueno, Babylon, Babylon, que es mi película favorita del último año, dura tres horas y nueve minutos. Sí, pero yo si estoy en mi casa me da más igual. Y yo no soy de esto de duración, yo prefiero más breve y conciso. Y en el cine también. No, me hablo de... No, me hablo de cine. Qué tontería. Encima, pero bueno, yo tres horas en mi casa entre lo que cabe me da igual porque puedo pararla y hacer un pis. En el cine yo exijo las películas de más de tres horas que a la hora y media digan cinco minutos de reposo o lo que quieras y tú te sales. Sí, el intermedio como hacían antes. es que eso hay que hacerlo o para quien se quiera fumar un cigarro que no es nuestro caso pues que se haga un piti. Bueno, pues nada, escribiremos una circular a ver si nos hacen caso. Más cosas que ha dicho Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, ha hablado sobre el número de equipos que es uno de los temas candentes para el próximo pacto de concordia, para los próximos años en la Fórmula 1 y la frase con la que se han quedado todos los medios es la de creo que 10 equipos es más que suficiente. Es algo que Domenicali ya había dicho que ya nos extrañó a ti y a mí que saliera la información la semana pasada de que quería él también 12 equipos igual que Ben Sulayem, igual que la FIA. Pero bueno, ha dicho que 10 es más que suficiente pero, pero añadido, necesitamos quedarnos con 10, necesitamos más equipos, podemos hacer excepciones a futuros equipos que sean muy fuertes y que convenga que entren en la Fórmula 1, esas son las cuestiones que trataremos en las negociaciones para el próximo pacto de concordia que por cierto termina en 2025, ha dicho que queda mucho tiempo todavía, no queda tanto, pero bueno, que se va a tratar el tema. Me sorprende que abiertamente haya dicho oye, que para mí 10 es más que suficiente pero si bien un equipo que interesa que entre podemos hacer la excepción. Obviamente es un paso adelante respecto a una Fórmula 1 y sobre todo teniendo en cuenta la opinión de los equipos, aquí es la Fórmula 1 pero no está entrando la opinión que te puede tener un Toto Wolf de turno que seguro que es mucho más favorable a únicamente 10 equipos y se le apela que venga aquí el Dios Supremo, se le apela que venga el Andretti de turno diciendo que quiere un equipo. Yo niego la mayor y es la de, o sea, sí que entiendo que siendo la Fórmula 1 respecto a la opinión que tenían antes de no queremos más equipos solo 10 me da igual quien venga pues es un paso adelante pero niego la mayor. No tiene que ser necesario que sea un Andretti de turno. Yo quiero al chino Zumbao que se quiera hacer su puto equipo y que va a fracasar y que va a haber 5 carreras donde no llegue ni al 107% y niego lo otro de que con 10 equipos es suficiente. No, perdona. Tú tienes un sistema de desarrollo que es tu juguetito lo que se supone que te va a solucionar todo y la realidad es que estás teniendo año tras año muchísimos problemas para colocar al campeón de F2 en la parrilla. Es mentira que con 20 asientos sea suficiente. Necesitas mínimo dos más o cuatro más y ahí sí que podríamos decir hostia, pues si hay algún piloto que es un puto maulazo aunque a nosotros no nos guste en la Fórmula 1 actual un valor a nivel marketing tan importante como el hijo de Michael Schumacher se te ha quedado fuera. Con 12 equipos no se te había quedado fuera. Se ha quedado fuera por ser más malo que una mierda andante. Pero bueno, que volverá. Es que va a volver y cuando vuelva a ver por quién se va. A mí Mick Schumacher como piloto sí, pero como especimen si quieres no me sobra. El campeón de la Fórmula 1 de la Fórmula 2 actual Drew Govich oye, tampoco creo que tenga nivel para la Fórmula 1 pero siendo el reciente campeón a mí no me sobra. Hay gente ahí abajo que no me sobra. Quizás el Dohan de turno habría dado el salto. Y que aparte de los pilotos y de las vacantes que quedan libres que estoy de acuerdo Domenicali ha presumido de tener a 10 equipos saneados 10 equipos que valen mucho dinero que están ahí asentados en la Fórmula 1 no como en otros tiempos tiene razón es verdad o sea vivimos en la Fórmula 1 Netflix algo bueno es que los 10 equipos son como 10 franquicias de la NBA que tienen su sitio tienen sus fans y tienen su merchandising unos más que otros unos son filiales de otros y todo el tema o sea eso siempre vamos a estar en contra pero son 10 equipos reconocibles pero lo que dice de que están muy saneados y tal una cosa es que haya subido el valor y que las empresas que quieren entrar tengan que ofrecer más dinero si quieren comprar un equipo pero lo de que todos los equipos son la puta hostia no estoy de acuerdo Haas lo tiene sufriendo cada 2x3 para mantenerse en la categoría Alfa Tauri están siempre con hostia nos trasladamos a Reino Unido vendemos el equipo que hacemos con Faenza la marca esta no nos sirve y creo que tener esa Fórmula 1 cerrada y acotada y sin la posibilidad de tener 12 o los que sean equipos creo que impide a gente que puede meter mucha pasta y se me ocurre el nombre de Andretti que es quizá la cabeza más visible en todo esto pero muchas otras marcas que querrían entrar y que tienen las posibilidades económicas de entrar y no pueden entrar por eso entonces no estoy tan de acuerdo con Domenicali en que estos 10 equipos ya son la panacea de la Fórmula 1 no estoy de acuerdo y que además lo de los equipos Saneados está centrado en Haas ahí me salen más equipos con problemas que sin ellos Williams McLaren tiene problemas otra cosa es que sí que si ahora salieran a a la venta pues además con las dificultades que hay para hacerse con un nuevo equipo para conseguir una decimoprimera plaza por así decirlo pues sí que se pudiesen vender por no sé si los 800 que decía Alfa Tauri pero oye por 500 por 600 sí Alfa Tauri que lo has nombrado voy a contar Alfa Tauri que lo has nombrado es un equipo saneado no Haas es un equipo saneado cuando hasta hace nada tenía que tener a un ruso y a un oligarca para conseguir sacar el coche a pista me parece que no Williams que tuvo que venderse tu único garajista que te quedaba a un fondo de inversión norteamericano está saneado creo que tampoco Alpine que está medio en venta y con capital público francés que no saben qué hacer con él está saneado me parece que no McLaren de los árabes y que tienen media fábrica por reconstruir y anticuada está saneada me parece que tampoco Aston Martin que está dando a nivel venta de coches malísimos datos que están ahí un conglomerado de que te cagas y que llámese a Aston Martin llámese como quieras el día que a Lawrence Stroll se aburra el juguete no sé si desaparece pero casi está saneado ya voy por seis equipos ya sí sí Sauber que se ha tenido que vender está saneado es un caso distinto sí sí pero al final saneados ¿quiénes están? Red Bull Mercedes Ferrari y si quieres te metes ahí Alfa Romeo a Sauber sí a ver también es lo de siempre medir el nivel de saneamiento de los equipos es muy difícil porque es lo que digo siempre los equipos no son empresas per se o sea no obtienen beneficio por estar en la Fórmula 1 obtienen beneficio por los pagos de patrocinadores por las marcas que ponen su pegatina y que obtienen prestigio las marcas de coches que a través de la Fórmula 1 y a través de ganar y todo esto venden más más coches de calle pero los equipos en sí no son multinacionales que tengan un funcionamiento y unos beneficios brutales es más yo diría que que generan más pérdidas que otra cosa pero bueno que el saneamiento al que tú te referías sí que estoy de acuerdo que por un lado sí que es verdad que puede ser una de las épocas más estables en ese sentido de la Fórmula 1 pero por otro me parece que es un poco cartón piedra lo que ha dicho Stefano Domenicali es una exageración que desde su punto después de estos palos que le hemos metido que desde el punto de vista en el que está él o desde el cargo que ejerce sus declaraciones son correctas sí o sea creo que son las que tiene que hacer dentro de esto más mentiras que ha dicho Domenicali en su última entrevista circuitos carreras históricas lo de las carreras históricas sí que me ha parecido una sinvergonzada o sea esto ya a lo mejor tú lo defiendes yo no sobre mantener las carreras históricas ya lanzó la puya a lo mejor o sea no lo decía como puya a lo mejor tú lo defiendes no te me ofendas ofendidito lo decía como que yo por lo menos no estoy de acuerdo que a lo mejor tú pues yo que sé a lo mejor le ves otra cara al asunto ha hablado sobre mantener las carreras históricas dice me río cuando oigo que la Fórmula 1 no está respetando las carreras históricas porque es justamente al revés siempre he dicho que lo histórico no puede ser viejo y pasado de moda hay una nueva generación enamorada de la Fórmula 1 que no conoce a un piloto de hace 5 años no digo que eso sea lo correcto pero hay que entenderlos y encontrar un balance en las cosas históricas ¿qué quiere decir con esto Domenicali? que sí que está muy bien lo de las carreras históricas que la Fórmula 1 sí que las respeta pero que una cosa es carrera histórica y otra cosa es carrera vieja y anticuada y dice que los nuevos fans los nuevos fans que no conocen la historia de la Fórmula 1 que no les importa nada las carreras históricas entonces que hay que encontrar un equilibrio pues mira yo prefiero que no encuentres un equilibrio yo prefiero que que le des el regalito a los fans que ya estaban ahí porque a los nuevos fans aunque no conozcan las carreras históricas tampoco les va a venir mal no y que además parte de otra mentira o sea por ejemplo hay veces que toca envainársela con Arabia Saudí yo me la envaino totalmente es un circuito que yo ahora quiero en el calendario y lo pondría no sé si entre los imprescindibles pero que en principio está súper en contra y yo ahora lo veo y el trazado me ha convencido yo dejo aparte el tema de en este tema te quiero decir de dónde está en qué país lo han puesto que si es una dictadura que si es no sé qué porque eso sí que es verdad que mayor o menor medida y ya lo hemos mostrado por ejemplo con Williams y los patrocinios que tenía o con mil cosas que lo de la Fórmula 1 financiándose con dictaduras con gente de riguroso tal pues ha pasado siempre y en el fútbol y en el deporte en general y en todo en el capitalismo la cosa está que comprando su marco discursivo con el que no estoy de acuerdo es que es mentira lo que dices un aficionado que se haya enganchado por Netflix que lo vea desde su casa en la tele cuando vea una carrera por mucho que al principio le haga gracia al brilli brilli vosotros creéis que le va a gustar más un trazado en Qatar o incluso Las Vegas en cuanto a circuito no en cuanto al brilli brilli alrededor que si se corriese en un circuito clásico en Alemania bueno ahí tengo dudas o sea yo creo que ahí sí que sí que encandilas más al aficionado con al aficionado este al aficionado Netflix con grandes premios en Miami en Las Vegas y todo esto que en Nürburgring si el circuito es bueno porque si por ejemplo pero un aficionado nuevo que ha llegado a la Fórmula 1 a partir de Netflix de los efectos de sonido de cuando pasan los coches y de Steiner llamando putos gilipollas a los trabajadores y tal un aficionado que ha llegado a eso a partir de eso y que no le importa mucho más el resto y que lo que quiere además es que haya coches que sean iguales y que cada vez gane uno y que sea un espectáculo y parrillas invertidas y tal hay aficionados que les gusta eso a ese aficionado le da igual el circuito le da igual como sea el trazado y si es histórico y si le agrada no sé qué no sé cuánto si si hay grava y tal en general a ese tipo de aficionados yo creo que no al que se refiere Domenicali vaya tú a ese aficionado lo vas a engañar un día pero no dos porque si fuera como tú dices la competición más grande del mundo sería la Indicar y no la Fórmula 1 si esto fuera así en mi forma de verlo porque yo lo que creo no no pero me refiero es de ese aficionado que tú dices que va mucho a espectáculo a los insultos al ruido falso y a estas movidas que te mete el Drive to Survive de turno cuando llegue y se ponga la Fórmula 1 y diga ostia estos coches no suenan una sensación de lentos en esta carrera en Miami no te digo Las Vegas porque le voy a dar el beneficio de la duda y sinceramente a mí la idea de un gran premio en Las Vegas no me sobra pero Miami sí no te sobra Las Vegas no te sobra Miami no te sobra Austin tres grandes premios en Estados Unidos y algunos quieren un cuarto no es que Austin a mí si me apuras me sobra Miami también me quedo con uno igual me quedaba con Las Vegas por espectáculo además tú ya sabes y es en plazas de podcast que están abiertos dentro de las medidas polémicas que tomaríamos en la Fórmula 1 yo ya aporté como haría el calendario no no tú aportaste que quitarías el gran premio de España como gran premio fijo en el calendario no no es que te gusta más tergiversar como que es falso no 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 dijiste que lo añadirías a un calendario rotatorio no engañes a la gente Manuel no vengas aquí a contar tus milongas no debato con fascistas pues vale pues vale eh por dónde iba sí de este tema yo creo que cuando vean que eso aburre pues se van a ir entonces es pan para hoy hambre para mañana en cambio si viniendo de ese Netflix ponen y hay un carrerón en Nürburgring o en Hockenhayn pues se van a quedar a ver estoy de acuerdo con tu lógica yo prefiero Nürburgring y Hockenhayn antes que Miami pero que es que uno de los problemas es ese que la Fórmula 1 está aprovechando todo el tirón y tú decías que al aficionado lo vas a engañar un día pero dos no es que es un poco eso lo que creo que está pasando que están aprovechando a saco el boom en Estados Unidos haciendo tres grandes premios ahí y si quiere entrar Nueva York pues que entre Nueva York y luego hacemos otro en Laguna Seca yo que sé o de cualquier chorrada para tener siete grandes premios en Estados Unidos porque ahora hay boom ahí y cuando en dos años deje de haber boom ahí pues pasará como siempre ha pasado en la Fórmula 1 que de repente Estados Unidos desaparecerá del mapa dirán que esto es una ruina que la IndyCar es más espectacular en la Fórmula 1 es una mierda porque siempre gana el mismo y tendremos otros 10-15 años donde la presencia de Estados Unidos en la Fórmula 1 sea escasa y a lo mejor dentro de 15 años sacan en la próxima plataforma de streaming o en un holograma por la calle un documental de los cochecitos y se vuelve a meter otra vez toda la audiencia y tal funcionan por ciclos la Fórmula 1 son ciclos en general pero es que en el caso de Estados Unidos con la Fórmula 1 es más acentuado todavía el tema de los ciclos entonces esa audiencia que dices que preferiría Nürburgrin y Hockenheim eso da igual aprovechan ahora para meterte otro urbano nocturno con lucecitas y brilli brilli y si en 2 o 3 años se han aburrido y se van a otro deporte pues ya se acabará el tema y ya si eso volvemos a Nürburgrin que seguro que están ahí para nosotros eso te iba a comentar sin gustarme le veo mucha lógica a su estrategia porque nosotros ya nos pueden putear mucho vamos a seguir el aficionado de toda la vida viendo la Fórmula 1 y oye cuando los otros se vayan nosotros iremos aquí nos darán el caramelito nos lo venderán de y la Fórmula 1 vuelve a Hockenheim y también va a correr en Magnycurs y nosotros haremos y ojo y no me parecerá mal no me parecerá mal prefiero que corran ahí sí que es verdad que hay una cosa voy a hacer de abogado del diablo hay una cosa que sí que estoy un poquito de acuerdo con Dominicali aunque estoy de acuerdo con su argumento no para los circuitos que lo aplica no puede ser que consideremos a todos los grandes premios históricos hay que parar esta vorágine porque te digo al final hay carreras que cuando nosotros empezamos a ver la Fórmula 1 eran nuevas y ahora ya llevan 15 años por ejemplo Bahrein es un histórico si nos ponemos China que a mí me encanta el circuito y lo considero infralorado es un histórico Azerbaiyán ya lleva 8 años es un histórico es que si nos ponemos con este discurso si nos vamos a lamentar cada vez que un gran premio se vaya pero sobre todo se refiere sobre todo se refiere por ejemplo a Spa porque Spa es el tema que más se habla de él de sustituirlo por Kialami y todo esto que la semana pasada ya hablamos de ese tema y de por qué no va a suceder en 2024 podéis escucharlo ahí pero vamos que se refiere a ese caso a que circuitos nuevos y nuevos proyectos vengan a sustituir a los clásicos a Hungaroring a Spa y a todo esto Monaco que siempre está ahí con que se va a acabar y todo eso por hacer un poquito es que me parece que nos daría un tema casi para un arrebufo o algo pero circuitos que yo considero clásicos te metería a Mount Melo o más que a Mount Melo que haya un gran premio en España porque eso sí que ha habido siempre incluso a Mount Melo que lleva 33 años Spa te metería a Silverstone te metería a Suzuka te metería a Brasil Montreal también te metería a Montreal te metería a Albert Park te metería a Hungaroring llevo 8 y creo que ya o sea no sé se me estará olvidando alguno porque esto no me he hecho la lista ni nada se me estará olvidando alguno de los clásicos pero lo que sí que admito también y que me parece algo que la gente se tendría que hacer mirar es que si mañana por ejemplo quitan el Red Bull Ring si quitan Austria para poner que a Lamy me lo invento hola ¿cómo vas a quitar a Austria? si quitas en Bahrein ¿cómo vas a quitar Bahrein? cualquier circuito más o menos de la parrilla actual del calendario actual es que la gente se va a echar las manos a la cabeza porque lo quitasen Zambor que es una puta mierda vamos ¿cómo vamos a quitar Zambor? es que tú y yo somos muy haters nos quitan el Gran Premio de México que oye que está muy bien me ha parecido que ha cumplido muy bien su función bueno y el circuito clásico también el de México sí pero si mañana lo quitasen para poner el Gran Premio de Barranquilla tampoco podríamos hablar de están quitando un mítico un clásico de toda la vida vamos a respetarnos un poco tiene que haber un poquito de rotación siempre hay también efectos Mandela de pues yo siempre que he visto Formula 1 estaba este circuito pues a lo mejor no es tan emblemático como tú te piensas pero sí hay casos y casos pero la síntesis de lo que dice yo creo que es clara o sea yo creo que sabemos a lo que se refiere Domenicali a mí además por lo que acabas de comentar también de tenemos el efecto Mandela porque es desde que hemos estado Bahrein que no lo van a quitar porque pagan mucha pasta los moritos si mañana Bahrein desapareciera el calendario a mí me daría pena por ese factor nostálgico pero a mí no me jodas a mí no me jodas a mí no me jodas con el tema de que Bahrein es un clásico Bahrein no es un clásico no no Bahrein empieza en 2004 si no me equivoco o sea yo con Bahrein lo que he tenido es un empacho ya estoy harto de Bahrein yo lo veo a veces demasiado simple entre 2020 y 2021 entre el final de temporada de 2020 y el inicio de 2021 tuvimos tres carreras en Bahrein luego los test que ahora se hacen ahí luego las carreras obviamente que inicia la temporada y estoy harto ya de Bahrein pero bueno que sí que tiene su ya tiene su tradición ya lleva casi 20 años en la Fórmula 1 así Stefano Domenicali por su pasado ferrarista por la relación que tenía con Fernando Alonso por cómo ha hablado siempre de él no es que es simpático vamos a cerrar aunque sea con una declaración donde sí podamos estar de acuerdo con él bueno tú no estás de acuerdo no del todo tú venga pues es que con tal de llevar la contraria a Domenicali no perdona o sea has llevado no no yo soy yo soy a ver no soy Domenicalista pero que me parece que como CEO de la Fórmula 1 está haciendo un muy buen trabajo eso sí que se lo doy un trabajo no sé si excelente pero notable de notable alto la noticia es ha hablado sobre el dominio de Red Bull y básicamente ha venido a decir que no es justo frenarlos que eso sería una manipulación de la competición viene un poco también por lo que ha pasado de ese balance que han hecho en Le Mans en la resistencia y básicamente sus declaraciones la Fórmula 1 siempre ha tenido ciclos y nuestros objetivos es que en el futuro los ciclos sean cada vez más cortos o sea también ha dicho una cosa y la otra pero básicamente se ha opuesto a que haya este balance of performance que dicen en inglés yo lo siento mucho Carlos pero que te plantes aquí con tus santos cojones cuando en V9 siempre nos hemos mostrado contrarios al balance of performance y que tú ahora digas yo no estoy de acuerdo para soltártela con la mano abierta es que no sabes por dónde voy o sea estás prejuzgando no vas a hablar de los ciclos cortos efectivamente si te conozco como si te hubiese parido no pero es que o sea Domenicali muy bien tiene razón la Fórmula 1 siempre ha tenido ciclos y todo eso está bien y no hay que frenar a Red Bull ni ponerles un clavo en la rueda para que vayan más despacio ni hacer tal estoy 100% de acuerdo vengo y lo digo siempre a V9 ¿y por qué luego tienes que venir aquí con el piro? pero pero pues tengo que venir con el pero porque si pusiéramos aquí declaraciones de la gente y dijéramos pues tienes razón pasamos a la siguiente pues duraría este podcast 10 minutos a lo mejor sería mejor pero yo que sé me la suda el pero nos ha durado el podcast 10 minutos en nuestra puta vida por eso mismo porque estamos comentando estamos teniendo espíritu crítico lo que a mí no me convence es eso de que dice que nuestro objetivo para los próximos reglamentos es conseguir que los ciclos sean cada vez más cortos porque sé por dónde va porque sé por dónde va porque te está diciendo por un lado que no van a interrumpir el éxito de Red Bull porque se han esforzado y han encontrado las las el concepto que mejor funcionaba y por eso ganan ellos pero por otro lado te está diciendo ya nos aseguraremos de restringir en el reglamento de hacer que los coches sean más iguales y a mí esta Fórmula 1 o esta evolución de la Fórmula 1 no me convence ya lo sabes entonces la vida es una dualidad Manuel es una dualidad por un lado yo no quiero que Red Bull gane 15 mundiales seguidos y nadie le tosa igual que no me gustó que Mercedes ganara 8 mundiales seguidos de constructores sin que nadie le tosiera pero tampoco quiero que artificialmente cada 2 o 3 años lleguen y restrinjan más el coche y los hagan más iguales que es de lo que se han quejado muchos diseñadores y muchos directores técnicos con este reglamento en el que estamos ahora claro tengo sensaciones encontradas no me gusta que metan más mano de la que de la que toca y creo que con eso también tienes que estar de acuerdo por mucho que que me hayas insultado aquí no no estoy de acuerdo así que es verdad que te admito que no sabemos todavía cómo va a actuar la Fórmula 1 a futuro pero por ahora por mucho que sé que tengan el discurso de coches iguales de todo más igualado la realidad es que en el ámbito práctico no ha cambiado tanto la cosa con el nuevo reglamento en ese sentido o sea sigue pasando que cambia el reglamento un equipo se destaca y luego todos intentan más o menos equipararse y este año más o menos sigue pasando eso Red Bulls ha destacado veremos si sigue así y el resto de la parrilla respecto a la temporada pasada se ha igualado y esto ha pasado desde que el mundo es mundo y seguramente la temporada más igualada que tengamos en la Fórmula 1 reciente será 2025 y la siguiente menos igualada 2026 con el nuevo reglamento de los motores es que esto ha pasado toda la vida en la Fórmula 1 entonces tampoco y también ha pasado toda la vida y eso se lo de a Domenicali que muchas veces los ciclos de dominio se han acabado porque cambiaban el reglamento y metían mano es que lo que quiero decir yo veo muy mal si mañana Red Bull se descubriera que toda esta mejora la tiene porque tienen no sé qué en el alerón pues que digan pues venga para la temporada tiene te lo voy a prohibir y así que tenéis que espabilar porque esto ha pasado toda la vida lo que siempre estaré en contra y las declaraciones de Domenicali y van por ahí es que lo hagan a mitad de año de eso siempre estaré en contra que aparte ya lo han hecho muchas veces lo han hecho mil veces que le pregunten a Red Bull con el Mazda pero que le pregunten a Mercedes y como arreglaron el reglamento el año pasado pues eso es lo que no quiero eso es lo que no quiero y cuando te dan una una pildorita por un lado y otra por otro pues no no me convence no me convence porque te ha dicho una cosa y te ha dicho la contraria con esa frase pero bueno que ojalá ojalá y la Fórmula 1 sea libre no no estoy de acuerdo o sea directo ya lo sabéis ahí tenéis el podcast donde hablamos de las cosas que cambiarían o sea Fórmula 1 pero no creo en este caso que haya dicho una cosa a la contraria yo creo que ha dicho sería injusto parar el dominio de Red Bull porque se lo ha ganado en pista es decir sería injusto que para la carrera que viene o que dijeran pues después el parón de verano que esto ya lo han hecho en el pasado vamos a cambiar tal norma tal norma tal norma para igualar la parrilla no si tú empiezas el año con unas leyes con un reglamento igual para todos tienes que acabarlo con ese reglamento eso sí para 2024 yo sí que veo bien que si se descubriera algo esa cosa diferencial que le metieran mano al reglamento que lo pulieran un poco porque esto no te voy a decir toda la vida pero desde luego desde que yo veo Fórmula 1 y desde que tú ves Fórmula 1 ha pasado todos los años y además ya subieron los coches el año pasado ya te van a meter un neumático nuevo en Silverstone que ya ya para calmarte un poquito para esto que meten a la rana en el agua y poquito a poco van subiendo la temperatura ya te han dicho no no pero ese neumático no va a tener nada que cambie la cosa de manera especial y tal entonces para que lo metes algún algún neumático se ha roto en este inicio de temporada si son piedras hombre si son piedras y no hay ninguna variedad estratégica de neumáticos con la mierda de neumáticos que tenemos y ahora me estás diciendo que vas a introducir uno nuevo de repente en Silverstone pero que no que no es nada nuevo que son experimentos desde Pirelli desde Pirelli Mario Isola se llama creo el que está siempre ahí dando por culo comentan que no están preocupados por los nuevos suministradores que están saliendo porque es que además esto es lo que me jode que claro es el discurso que tiene que tener que ellos consideran que lo están haciendo todo perfecto con la Fórmula 1 y que no tienen ningún problema bueno también aquí habría que ver igual tienen razón si es lo que les piden lo están haciendo perfecto otra cosa es que lo que les pida nos gusta más noticias hemos hablado de un poquito salseillo entre equipos declaraciones de Dominicali vamos a bajar al barro pilotos Hamilton la renovación el cuento de nunca acabar todos los años hasta que se retire vamos a estar con este tema esta es la consecuencia Manuel de saltarte el guión que te ha saltado la noticia que ahora tocaba comentar ¿ves? no o sea está claro no hemos hablado de Russell no hemos hablado del Sibilino y yo quiero hablar del Sibilino yo he venido aquí no no pero oye vamos a hablar primero es que esto hubiese sido tan fácil vamos a hablar de Hamilton no quiero hablar del Sibilino Manuel primero Hamilton hablamos de Hamilton pero si ahora en serio hablamos de Hamilton nos lo quitamos rápido porque es que según lo que dice Toto Wolf a lo mejor antes del sábado ya lo confirman no lo sé se ha vuelto a hablar de la renovación Toto Wolf ha dicho que otra vez la pantomima esa de que como Hamilton es su amigo y tal que le resulta hasta incómodo discutir de dinero con él que eso los amigos no lo hacen pues eso que dice que no quiere hablar de dinero y le preguntan si si es cuestión de días de semanas de cuánto tiempo van a tardar en anunciar la renovación de Hamilton oficial y dice que están esforzándose para renovar a Hamilton esta misma semana antes del Gran Premio de Canadá esta noticia salió el lunes o el martes estamos a jueves mientras grabamos esto aún no se ha anunciado pero es lo que decías tú al principio del podcast que a lo mejor le damos a publicar a este episodio y sale el tuit de Mercedes veremos veremos pero vamos que en estas últimas semanas que se hablaba otra vez de lo de Ferrari y de todo esto ahora otra vez está la pelota en el tejado de Mercedes y están ahí que si dan el último paso o no una de las informaciones no vamos a entrar a hablar de cifras porque cada vez que sale la noticia lo principal que se está comentando que además tendría mucha lógica es un uno más uno tendría lógica además siendo Hamilton por número de mundiales ya se sabe que uno más uno son siete muy bien me ha gustado me ha gustado gran canción que nostalgia me da esta canción y además buen futbolista Perea bueno no se parece mucho a a Francisco Perea la otra cuestión importante que que han dicho del dinero y de la renovación y tal es que Hamilton podría estar trincando de Mercedes hasta los 50 años yo tengo sentimientos encontrados lo que me extraña de esta información es como está redactada en el sentido que parece que sea Hamilton el que haya dicho vale yo quiero estar aquí hasta los 50 años y lo que se comenta también es de que a razón de 25 millones de dólares por temporada una vez se haya retirado es decir que él va a tener 48 años y por estar haciendo cosas con Mercedes va a estar trincando 25 millones esto que voy a decir por partes para empezar dudo mucho que haya sido así la negociación me parece más lógico que Mercedes haya dicho vale yo te quiero tener con nosotros una vez tú te retires para que sigas participando en actos para que sigas en mil movidas y que entonces Hamill te haya dicho encantado esta es mi casa por cierto 25 kilos por temporada esto me parece mucho más lógico y no te digo que me parezca barato pero si que me parece un precio lógico cuando Hamilton se retire no se va a meter en una cueva y va a desaparecer cuando Hamilton se retire va a dar si me apuras nosotros que estamos en el mundo Formula 1 quizás no pero a nivel mediático va a dar todavía más por culo que ahora en la Formula 1 Hamilton con tiempo libre es un peligro público pero de ahí vamos a estar todos haciendo un crowdfunding para volver a subirlo a un puto coche va a estar con los Oscars hacia una peliculita se va a meter actor va a hacer que si una ONG que si una apoyada nos va a poner la cabeza este tío como un bombó es que va a ganar más Mercedes el otro día interrumpieron un acto suyo estaba con Toto Wolf ahí tranquilamente y fueron unos ecologistas de estos a a a sabotear el acto y bueno reivindicaban que están muriendo muchos perros en el mundo esa era la la reivindicación de este grupo ecologista claro Hamilton como es ese perfil de todas las estas sociales vengan a mí es walk efectivamente tuvo que que sonreír y tal y decirles a los a los a los protestantes estos bueno sí sí vamos a hacer cosas para a los protestantes estos y además también se manifestaba y además a los manifestantes efectivamente pero que claro que no pudo ni siquiera poner una cara rara de hostia hijos de puta me estáis interrumpiendo aquí el acto tranquilamente sino que tuvo que abrazar la queja tanto perro muere es que las reivindicaciones estas cada una es más chorrada que la otra esto ya lo hemos ya lo hemos debatido no sé si era ante un micrófono yo creo que sí tú probarías el perro o sea te has dado un país o algo yo también de hecho o sea y sin irme a ningún país yo me comería a tu perro en un bocadillo con alioli pero sin sin cocinar ni nada entero a mí los perros me gustan mucho o sea como o sea yo soy muy sobre todo el ajillo no pero que a mí los animales me gustan mucho joder pero que vamos que un perro ahí empanado me lo comería sí sí a mí me gustaría probarlo por curiosidad de que sale la carne en general cualquier comida yo la probaría excepto la carne humana ahí sí que la carne humana y ya o sea ahí ya me parece querer probarla simplemente me parece de general sí me parece claro es renunciar a todo a la dignidad del ser humano es comerse a otro no y que en general incluso ya no de humano va contra el instinto de cualquier ser vivo el canibalismo es algo que no no de todos no de todos hay más especies caníbales de la que parecen bueno pero dentro de unos matices esto es como cuando salen los que se estampan en un avión imagínate que por lo que sea un día vamos a un avión no funciona la puerta entonces yo no lo puedo aterrizar en caso de que se haya desmayado o algo el piloto porque ya sabéis que yo podría aterrizar un avión sí no es una de tus de tus virtudes aterrizar aviones yo no te voy a decir a los tres cuartos de hora pero a lo que ya lleve ha ido un par de días con los cadáveres a lo que te entreguza a lo que te entreguza por la tarde de hostia pues me apetece merendar yo pillo al norteamericano gordo de la quinta fila y empiezo a hacer ¿tú crees que estaría mejor un estamos hablando del canibalismo en este podcast ya se ha abierto una nueva veda ¿estaría mejor una persona delgadita y fibrosa tipo pues la carne de ciervo y todo esto que está así muy muy más durita con sabor fuerte porque tiene mucho músculo o estaría mejor un gordo lleno de grasa yo es que creo que la grasa humana tiene que estar demasiado fuerte o sea no sé bueno pero igual si nos la hacemos así fritita y tal tendría que estar muy muy frita o sea casi quemada casi chamuscada espérate que nosotros tenemos un accidente de avión y cuando nos rescaten salimos engordados hostia habéis ganado 5 kilos ay Manuel me quiero comer al de al lado pero Carlos que el avión no se ha estrellado ni nada o sea que no ha habido ni turbulencias tengo hambre en esos casos sí pero en general carne y tú probarías que tú para estas cosas sé que te da más respeto insectos bueno vengo a contar una anécdota personal esta mañana he salido de casa y en el patio había no una sino dos cucarachas me cago en los muertos de esta especie de los cojones que me da tanto asco y ya ha empezado la época ya estamos en verano uff aparte una estaba o sea tú cuando abres la puerta del patio estaba medio chafada por el por la puerta entonces al abrir la cucaracha iba debajo y estaba viva la cabrona boca arriba eso sí pero movíais sus antenitas y sus patitas me ha dado un asco pues a la pata ella ha estado písala y fin qué patada qué asco o sea tú sabes que si pisas una cucaracha se te quedan los huevos de cucaracha pegados a la zapatilla y los huevos de cucaracha son de las cosas más difíciles de erradicar del planeta tierra por eso hay tantas así que piénsatelo dos veces pues bueno yo por ejemplo consejo del ministerio de salud personificado por carlos ya era tan insecticida en el bolsillo desconocía lo de los huevos de la cucaracha pero pues te los fríes qué quieres que le haga yo a eso a ver frititos a verte una cosa el caviar pero al fin ya no me has contestado tú probarías los insectos y tal yo sí yo un grillito me come o sea sí que es verdad que depende a mí sin yo estoy a favor de por ejemplo que se comercialicen hasta cierto punto en los países europeos pero esta gente me voy a Tailandia al igual en un puesto de estos de la calle me pongo a comer grillos fritos y luego la la bobada esta de la agenda 2030 de oye en el futuro vais a comer grillos que son más fáciles de criar me cago en vuestros muertos y ellos chuletón y hasta ahí mi opinión no te jode no chuletón no y quiero comerme una berenjena y un calabacín y todo quiero comida comida hostia no quiero bichos seguimos entonces Carlos ya hemos hablado de de canibalismo hostia es que madre mía ay Russell que querías hablar de Russell mira hablamos de serpientes ya que estamos con con animales y tal el civilino serpiente se comerá no si se come y de hecho creo que en sopa sopa de serpiente creo que en algunos países asiáticos se come claro la anguila al final no es una serpiente la anguila es la hostia el el allípebre cuando vengáis a Valencia comed allípebre de anguila que bueno está macho civilino vamos con el civilino la anguila de la fórmula 1 a ver primero nos lo quitamos muy rápido ha hablado de de Verstappen y Russell ha dicho que cuando luchas por el mundial te lo tomas todo de forma diferente y que por eso piensa que Max ahora es menos agresivo de lo que era antes porque no lo necesita porque si le ha puesto el ejemplo si no consigue la pole el sábado el sabe que el domingo en dos vueltas va a adelantar y se va a poner primero entonces no necesita ser agresivo esto le ha pasado a todos le pasó a Hamilton después de sus años en McLaren que era una cabra loca en Mercedes ya tuvo menos menos incidentes de ese tipo pero luego el civilino ha sacado la lengua bífida a pasear y ha hecho una civilinada típica ha dicho que hay tres pilotos en la parrilla que no te dan la confianza para luchar contra ellos que entre la mayoría de pilotos hay confianza pero no creo que esos tres tengan la conciencia del espacio que tienen los demás eso ha dicho sobre tres pilotos que por supuesto no ha dicho el nombre de ninguno como lo va a decir Russell tira la piedra esconde la mano y es el diplomático de la parrilla pero que vamos con nuestro estrol para empezar dos cositas si yo tuviera que hacer la lista de esos pilotos que no tienen la conciencia del espacio que dice Russell uno serías tú para empezar quizá el primero serías tú el primero que le pregunten a Mick Schumacher que es otro que tampoco tiene mucha conciencia pero que le pregunten a Mick Schumacher que conciencia del espacio tenía Russell el año pasado que se lo pregunten a ver que os dice y luego es que Russell ha tenido un montón de accidentes que han sido culpa suya el año pasado que se lo pregunten a Wanjuzu que se lo pregunten a Bottas un poquito antes claro claro sí sí siempre estamos ahí con es que Stroll no mira los retrovisores es verdad Stroll no mira los retrovisores pero que Russell no se le queda muy lejos siendo un grandísimo piloto y un piloto que me encanta como piloto pero que al final y son protegidos V9 y pensando en la mentalidad de Russell tú tienes alguna duda que de esos tres pilotos probablemente uno sea Stroll Sunoda y el otro Sunoda y igual el otro te ha metido a uno con los protegidos los protegidos V9 o que le ha dado por ahí después de lo que pasó el año pasado y también te ha metido a Wanjuzu quizás pero a mí las declaraciones estas no me gustan en el sentido que tú quieres ser un boyas se lo o sea coge y di pues yo la verdad es que he tenido problemas en pista con Stroll o con Zu o con que te salga el apoyo a quien tú pienses pero dilo acordaos de Fernando Alonso diciendo que Ralsumacker no debería competir más después del accidente de Mónaco en 2004 y se lo dijo cuando Ralsumacker había empatado con muchísima más gente que Fernando Alonso en ese momento a nivel estadístico Ralsumacker era mejor que Fernando Alonso obviamente no lo era realmente y que oye que era el puto hermano de Michael Sumacker que era un protegido protegidísimo le hizo un corte de mangas le dijo que era más malo que la mierda y ala y a otra cosa eso es lo que le exijo a los nuevos pilotos y me gusta mucho porque ya lo dije en podcast anteriores no me vale la excusa de no Fernando Alonso puede decir barbaridades porque tiene los huevos pelados y 40 años no no con 24 con 23 años también las decía Russell es más mayor que Fernando Alonso en 2004 si no me confundo y tiene más años en la Fórmula 1 eso seguro hostia no puedes ir con estas cosas de niño pequeño no es que hay 3 no voy a decirte pero hay 3 presidente de la asociación de pilotos por nada hijo de puta di este este y este y si quieres batalla a puños eso es lo que le exijo a los pilotos de Fórmula 1 Russell sigue como siempre y a diferencia de lo que no lo digo de forma positiva siendo un civilino asqueroso si si es que es tremendo es que estas declaraciones me decepcionan mucho o sea ten huevos y menciónalos a los tíos ya está que no pasa nada no pasa nada a Russell le quedan 15-20 años de Fórmula 1 lo que nos vamos a divertir con este tío o sea yo creo a ver divertir porque nosotros nos divertimos con un palo pero pues no me parece divertido que venga uno y diga hay 3 pilotitos pero no te los voy a decir quienes son que no me gusta como defienden venga hombre por favor el otro día Norris en el momento en que Hamilton un momentito creo que en el momento en que Hamilton y Alonso se vayan de la Fórmula 1 si que es verdad que por necesidad creo que hay pilotos jóvenes que van a dar ese pasito adelante que es una mierda porque Alonso lo dio sin que se tuviesen que ir los veteranos sí pero a esto les pasa así entonces creo que sí que hay unos perfiles que pueden molar mucho Verstappen todavía estará pues con un tono bastante bestial que tiene actualmente el Ocon de turno que ojalá siga en la Fórmula 1 dentro de 3 o 4 años con su guarrismo Russell el Sibilino un Norris que por eso yo creo que ahora también vas a comentar cosas suyas que yo creo que cuando se vayan esos tops y cuando él esté en un coche top puede sorprender gratamente o sea sí que me gusta que hay esos perfiles y ese Russell en una Fórmula 1 post-Hamilton con toda la prensa británica apoyándole haciendo sus tejemanejes se me ocurren pocos villanos más asquerosos y como le dé por tener un coche ganador durante años y el compañero no le tosa puede ser eso un reinado del terror con toda la maquinaria que va a llevar ese tío detrás y aparte el talento es que creo que lo tiene a simple vista no veo a Russell y digo este tío va a ser el mejor de la historia pero puede tener un palmarés el que él quiera porque sí que tiene madera de campeón yo a Russell lo veo candidato a ganar múltiples veces la Fórmula 1 veremos eso nunca se sabe pero candidato es de Norris iba a decir muy brevemente que en el vídeo este de las puntuaciones del Fórmula 1 2023 que las anunciaron el otro día Norris le dijo a Russell que era el niño mimado la mascota del profesor y tal quiero que se metan con Russell en ese sentido quiero que se lo digan que le diga mira el niño bueno ya está el nene aquí sin decir ninguna palabra malsonante quiero que porque todos lo saben todos lo saben eso sí hay una realidad y nosotros lo protegemos mucho ¿qué le debe EA Sports a botas? ¿qué puntuación le han puesto? es que no no está conectado 80 y muchos y realmente si coges estadísticas te sale a 90 realmente o sea lo ponen casi al nivel de los mejores de los mejores estoy de acuerdo yo lo hubiera puesto más aún 97 más que todos el mejor del juego después de esta flipada hablemos de gente que se flipa empecemos por es que te iba a decir la flojita quizás sí la flojita no es esta Manuel Checo Pérez ha estado según él a la par que Max Verstappen en este inicio de temporada pues vale dice claro dice que se ha adaptado mucho mejor al coche que ha visto las debilidades que tenía el año pasado y que la velocidad está ahí que si tiene esos puntos de desventaja que recordemos que tras 7 carreras es la temporada en la que Verstappen le saca más puntos desde que son compañeros en las 3 temporadas y a nivel porcentual o sea el porcentaje de puntos del equipo es casi es casi igual a 2021 en 2021 Verstappen sacó el 60, algo por ciento y este año el 59, algo es decir incluso por esa parte es igual de mala incluso más grave ahora porque antes tenías la excusa de que se te podía meter un Bottas un Hamilton de por medio ahora es que Sergio Pérez tendría que haber sido como poco segundo en todas las carreras y no lo ha sido ese es el problema y Verstappen sí lo ha sido cuando tenía que serlo lo que ha dicho además Checo Pérez es que si no hubiera tenido el accidente de Mónaco pero estuviera a medio segundo de su ritmo es decir si no hubiera tenido una carrera en la que no pudo puntuar y si quedara segundo pero estuviera muy lejos del ritmo de Verstappen ahí sí que se preocuparía pero como no ese es el caso como no puntuó en Mónaco porque se toñó y dice que sí que tiene el ritmo de Verstappen pues que entonces no está preocupado y que aún puede aún puede alcanzar a Max eso es lo que ha dicho Checo Pérez pues nada bien vale y si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta y si Antonio Pérez tuviera motor sería un cepelín me ha gustado me ha pillado me ha pillado fuera de juego estaría muy guapo un cepelín con la forma de Antonio Pérez ojalá lo hagan como Antonio Pérez puede pagarlo en el Gran Premio de México es que Antonio Pérez si fuera un pez tiene un poco es un pez globo o sea tiene esa sensación de pez globo es un poco el pez globo del espantatiburones si que bueno era pero bueno básicamente es que si hubiese clasificado bien habría estado si hubiese tenido ritmo en esta carrera lo habría hecho ya y yo también si hubiese tenido el mismo ritmo que Max Verstappen le competiría por victorias claro claro que me quieres decir con esto Checo Pérez es que lo veo muy obvio a mi su actitud no me gusta o sea no me está ya al principio eso que te decía que aunque no lo tuviese aunque posiblemente no lo fuera a conseguir tenía que mantener una actitud de te voy a ganar soy rápido este es mi año voy a ir con el cuchillo entre los dientes esa actitud sí que me parece bien que la mantenga la actitud de que voy a ganar coño que voy a cogerle sí pero lo que no me parece es que esto es conformismo claro es que diga no no pero he estado bien he estado bien no has estado bien si me dices esto después de ganar tu segunda carrera esta temporada dices vale bien que de hecho lo dijo y aquí dijimos bueno a ver si demuestra y veremos no sé qué sin estar muy convencidos pero si después de las carreritas que te has hecho y las qualis que te has hecho vienes y dices que has estado a la par de Max venga hombre es que es lo de siempre es conformismo los mexicanos los fans de Checo Pérez lo venden como ambición de ves quiere ser rápido quiere el discurso que nosotros mantenemos que sí que tiene que tener pero es justamente ante lo contrario si queda final de temporada 200 puntos si mientras Max Verstappen está ganándolo todo y viniendo a hacer un gran chelén tú no consigues ni meterte al podio y consideras que eso es estar a tu nivel pues qué malo que eres Checo Pérez qué poco le exigís a Checo Pérez qué qué poco lo tenéis considerado estáis diciendo que es un tío que nunca va a tener nivel para ser campeón del mundo de Fórmula 1 porque lo que está haciendo Checo Pérez en Red Bull es un piloto bueno porque es bueno pero sin nivel para ser campeón lo que está haciendo es lo que te haría un Barrichello o un Valtteri Bottas pues eso es con lo que os habéis conformado y dicho eso no quiero a Barrichello Sumaker ni el Batón y Bottas es mejor que Checo Pérez también aprovecho para meter ahí la cuñita pero bueno a partir de aquí del tema de Checo nada más que decir por el bien nuestro mental y por el de tener una carrera entretenida aunque sea en Canadá que le vaya bonito que luche por la victoria que haga la pole por el bien del mundial por el bien del mundial si no gana Alonso que gane Pérez y Verstappen haga DNF por el bien del mundial y ya no solo por eso por tener una carrera entretenida o sea yo prefiero tener aunque sea una batalla 2 a Checo Pérez y a Verstappen peleándose que haya problemas en el muro de Red Bull que tengan que ver cómo lo hacen que haya radios de oye le puede tirar el coche tenemos libertad bla 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 que verme a Max Verstappen ganar el solo a 30 segundos del segundo y a Checo Pérez que lo habrá hecho mal en Q3 sale el noveno te queda segundo a no sé cuántos carrerón del Checo remontada el Checo sabroso no me jodas te ha hecho una carrera de mierda con que haga mejor carrera que la del año pasado en Canadá me conformo y él también eso podría funcionar más o menos mira en Monaco ganó el año pasado y esta temporada la ha ido regulinchi en Arabia Saudí por ejemplo se le escapó la victoria y este año le fue bien oye quizás en España el año pasado está esa carrera donde muchos dicen que debió ganar y no le dejaron y este año lo hizo mal a ver si en Canadá se pasa el efecto contrario también voy a coger lápiz ¿qué te estás apuntando Manuel? la porra que no la había hecho que ya tengo el discurso te la tienes que apuntar yo no la tengo ni pensada fíjate lo que te digo y es que nunca la pienso la hago en el momento según cuando venga la calentura la calentada en HD vamos mira calentadas en HD Hakkinen pues esto ha sido esto ha sido hablamos de Hakkinen y luego ya la previa de Canadá básicamente Hakkinen hace algunos vídeos de vez en cuando comentando la actualidad de la Fórmula 1 en finlandés los traducen los subtitulan en inglés así como detalle y los hace esto te va a gustar para una casa de apuestas llamada no nos patrocinan pero la nombro Unibet ¿te suena Unibet? sí patrocinador del Valencia Club de Fútbol hace pues hace ya más de 10 años y aparte patrocinaba tifos de vez en cuando no me caían mal por eso correcto correcto y tú y yo en esos años era cuando empezábamos a ser pues aficionados unga unga del Valencia Club de Fútbol así que nostalgia nostalgia de tiempos mejores desde luego pues ahí ahí es donde ha estado hablando Mika Hakkinen ha hablado primero de Alonso dice que es un viejo zorro astuto lo ha dicho como piropa aunque pueda parecer otra cosa y dice que sí que está haciendo un trabajo increíble y sobre todo destaca la paciencia que ha tenido Alonso estos años para seguir corriendo y seguir compitiendo sin ganar pero pero le lanza un aviso dice si Alonso no gana este año una carrera se entiende su velocidad empezará a disminuir es una ley de la física bueno no sé qué opinas tú crees que el no ganar una carrera este año que sí que Alonso casi una década después ha tenido un coche para competir podios si no ganara una carrera crees que como que se le apagaría un poquito el interruptor para empezar Mika por cierto que no nos has metido en noticias felicidades a Kimi Raikkonen qué grande otro hijo bueno hija yo entiendo que es hija pues nada a la basura Carlos felicidades igualmente puede ser piloto de Fórmula 1 la hija ojalá eso sí que tendría carisma Grace Raikkonen estaría muy guapo la primera campeona del mundo que sea hija de Raikkonen que guapo estaría eso vamos a centrarnos porque nos estamos emocionando Mika yo sé que nos escuchas probablemente si nos escucha Prost tú quizás también seguro como experto en este tema y es el de inventarme o poner la coletilla de es ciencia lo dice la física lo dicen las matemáticas como excusa para decir la barrabasada más grande que se me ocurra tú has hecho lo mismo cabrón y en parte o sea si nos fiamos de la lógica o de la ciencia o de que te apetezca decir pues razón tiene con 42 castañas lo normal es que Fernando Alonso no sea el piloto que mejor te esté rindiendo junto a Verstappen de la parrilla pero no para el año que viene para este y para el anterior que es que a veces también aquí tenemos sesgo porque yo creo que es por el cambio de cifra pensamos que Michael Schumacher cuando estuvo fuera de la Fórmula 1 estuvo 70 años fuera de la Fórmula 1 estuvo 10 y no estuvo 3 temporadas fuera Fernando Alonso ¿cuántas temporadas estuvo fuera? 2 2 es que no hay tanta diferencia o sea más o menos por fechas y todo fue algo muy similar y Rosberg esta semana tenía declaraciones diciendo hostia suma que a veces trompeaba porque se le olvidaba en la frenada a quitar el de res al pobre hombre porque no se acordaba de que eso estaba ahí el pobre viejo de mente senil o que había veces que iba más lento porque se olvidaba que podía darle en recta y que entonces a una vuelta podía ser muy rápido pero que en carrera cuando se ponía con los automatismos le costaba más lo que le pasó a Fernando Alonso en el inicio de su primera temporada con Alpine que lo vimos incluso en un momento hasta cierto punto desubicado es que eso ya tendría que haber pasado si nos sirvimos de la lógica tiene razón Hakkinen pero es que si nos sirvimos también de la lógica este año no tendría que estar haciéndolo como lo está haciendo Fernando Alonso veremos algún año como hemos dicho siempre pasará que sea el siguiente lo dudo más aún así yo excuso a Hakkinen porque es una ley de la física lo ha dicho un poco como si yo termino la frase diciendo y si si es así la ciencia lo dice es lo que te comentaba pero que no me parece un insulto a Fernando Alonso ni muchísimo menos que puede parecerlo es que es lo normal que ocurra y además que más que la edad yo creo que el tema va por Alonso es un tío que lleva muchos años compitiendo y teniendo la paciencia sin ganar en Fórmula 1 pero con esa intención de volver a hacerlo y tal que ahora cuando tiene un coche que puede dar la sensación de que es candidato a ganar alguna carrera si no lo consiguiera a lo mejor se viene un poco abajo para el año que viene que yo no creo que eso le pase a Alonso viendo lo autista que es Fernando Alonso con todo lo positivo que puede tener ese término pero que que Hakkinen lo tira un poco por ahí de hostia con lo que le ha costado llegar ahora que tiene este coche como no gane es para tirarse de los pelos yo lo entiendo un poco por ahí lo que dice Hakkinen pero además con todos estos elementos con los que juega Hakkinen que es que vuelvo a lo mismo razón tiene a partir de ahí tenemos poquito que debatir entonces hagámonos trampas al solitario vamos con la gran bomba que ha dicho claro es que Mika Hakkinen ha terminado esa exposición hemos tenido que revisar el vídeo pensando si lo había dicho de broma o si era fake directamente la información que nos ha llegado a nuestras oficinas voy a decir la frase que ha dicho y luego decimos quien es el equipo al que se refiere Mika Hakkinen dice que si que está siendo una temporada muy dominante de Red Bull y todo esto pero que hay un equipo al que ve capaz de desafiar a Red Bull esta temporada y ahora espérate todos nuestros oyentes que hagan un parón de 5 segundos para pensar no paréis el podcast os vamos a dejar estos 5 minutos a qué equipo se puede estar refiriendo que en 2023 en la segunda mitad de temporada pueda rivalizar con Red Bull y espera más frases que dice nos sorprenderán muchísimo en los próximos dos meses dos meses es ya o sea son las 6 carreras que vienen por delante en términos de velocidad pura quieres hacer el parón para ver qué equipo pensadlo velocidad pura próximos dos meses que esté en una posición para soy el más rápido competir con Red Bull eso sí también ha dicho que Red Bull va a dominar toda la temporada pero oye que si alguien le puede hacer sombra qué van a ser ellos se refiere a Mercedes Carlos no 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 tampoco se refiere a Aston Martin tampoco se refiere a Ferrari no 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 hostia sorpresa al pin tampoco tampoco fíjate que al pin podría ser pues un equipo que ha llegado al podio que tal no 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 quién es se refiere a McLaren qué grande eres Mika o sea este tío ganó dos mundiales con McLaren pues ahora aunque McLaren esté decimoséptimo viene y dice que en dos meses va a estar para luchar por victorias me gusta esa actitud hombre patrocinador típico de Hacking y de McLaren Johnny Walker puede explicar cosas me hace mucha me hace mucha gracia un meme que hay ahora en tiktok de un pavo que dice el blue label de Johnny Walker pero lo dice con voz ronca me hace mucha gracia me entienden me saben muchos vídeos de estos de bebidas o sea de gente ya te lo comenté haciendo porque será no no porque yo justamente no me pongo a buscar cómo hacer un puto cóctel no me he hecho un cóctel en mi puta vida en mi vida pero no te llama la atención el mundo de los cócteles a lo que sí a mí me entretene yo es que me entretengo muy fácil entonces ver a una persona con una cuchara larga dando vueltas al hielo para que se refrigere el vaso con una cuchara larga y con un mechero por debajo calentando y un liquidito burbujeando pues a mí me entretiene me da ganas de consumirlo es que te lo llevas todo al extremo pero pues me entretiene mirar y luego cuando le pone la tapa esa rara y dice para quitar el agua y hace a mí me gusta supongo que tendrá al lado el fregadero no lo hará ahí encima la mesa eso para quitar el agua y hacer raca luego me gusta cuando empiezan los malabarismos y empieza a hacer ahí ya eso y luego la música dance de fondo el house el tal me gusta y también me a mí ya como se pone con soplapolletes mientras estás cagando en el baño y estás ahí me siento ahora mismo en el ministry of sound de Londres con este cóctel y los vídeos de catas de cervezas y estas movidas también me molan pero no en plan de buena cerveza sino comparamos las 5 cervezas de marca blanca en los principales supermercados españoles y gaza ciegas cuál es mejor cuál es peor pues también dependerá del gusto de cada uno ya no vamos a decir marcas pero a veces están buenas pues nada para escuchar más recomendaciones de contenidos que nos gustan tenéis el hoy no arrancamos de esta semana donde hablábamos de podcast que nos gustan de programas de radio y televisión de todo tipo de contenidos que nos molan y que os recomendamos en el hoy no arrancamos de esta semana hazte fan de v9 cuál es tu cerveza favorita vamos a hacer sin querer un patrocinio hostia a ver es que nos tienen que pagar vale pues luego me lo dices es verdad mira lo diremos en telegram bueno sí creo que sí seguimos es más yo creo que sabes las dos favoritas de carlos ortigosa la primera sí la segunda bueno da igual luego te lo digo vale 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 como no nos pagan esto no se dice no se dice es verdad me lo voy a apuntar voy a apuntarme aquí mi porra turia ah no espera perdón es que no sé es que no sé personas he conocido más retrasadas en este planeta pero bueno esa era la obvia que creo que la he acertado la otra me la apunto aquí creo que igual fallo la segunda no la sé sinceramente pues luego me la dices me da curiosidad cuál crees o sea cuál vas a a intentar adivinar más cositas de Mika Hakinen como como quiero a este tío o sea la verdad es que es un es un personaje que cada vez que habla a mí me alegra a los días Manuel pues cuéntame un poquito más no no te cuento nada más vamos con la previa de Canadá si quieres ah vale es que se había cortado el audio entonces estaba aquí disimulando un poquito estaba cerrándolo de Hakinen pero vamos con Canadá pues podrías haber disimulado un poco sinvergüenza si lo sabías y has visto que se me había congelado la pantalla no puedes decir pues te cuento un poco más gran premio de Canadá vamos a ver qué ha pasado tienes que hacer este corte de ritmo tan asqueroso o sea que has cortado todo el ritmo que estás cortando el ritmo ahora a su normal que esto lo escuchen 100.000 personas al mes todavía es algo es un misterio es un misterio por resolver sigue Carlos Canadá gran premio de Canadá vamos con la previa yo empezaría con lo obvio con Aston Martin es el equipo que quizá más más noticias trae en Canadá trae el principal paquete de mejoras mejoras en el suelo todo esto Laurence Stroll ya ha venido a calzón quitado ha dicho que quiere subir a los dos coches al podio que ese es el plan para este fin de semana ha dicho que Alonso y Stroll van a llegar a final de temporada igualados en rendimiento y que Stroll ahora es cuando se está empezando a enganchar por la lesión que tuvo antes de empezar la temporada pero que se van a igualar y por parte de Alonso tenemos esa frase de que el coche tiene mejoras y que espera un fin de semana tranquilo me ha recordado aparte en estas fechas es más relevante que nunca al chaval de la piscina de Teruel comparación extraña pero lo que busca Alonso en Canadá es la tranquilidad no lo sé o sea en todo caso por ir por partes sobre lo que dice de Stroll hay gente que igual también se queja de cómo dice que va a estar al nivel de Alonso que va a decir siendo punto uno el dueño del equipo punto dos el padre de Stroll pues lo normal es que le diga que lo va a hacer bien lo raro hubiese sido cualquier otra y te digo una cosa que aunque no fuera el dueño del equipo y el padre de Stroll no es nada raro decir que los dos pilotos de tu equipo van a llegar igualados al final de temporada si le preguntase a Mike Crack también tendría que decir esto al revés lo que a veces en este inicio de temporada ha sido raro ha sido la relación de Stroll cuando estaba en el paddock comparando pilotos de que parecía que el hijo era español cosas que habría que analizar sobre las mejoras es un paquete importante también han dicho que esperan que para Silverstone llegue el siguiente paquete gordo y que ese sí las horas de truñel de viento y lo que han podido destacar más respecto a Mercedes o Ferrari se note más campanas al viento al vuelo sobre todo más del entorno que la propia Aston Martin en el tema de que pueden estar más cerca de Red Bull que es un gran paso adelante aunque todavía lo tienen que probar en pista los mecánicos esperan muchísimas grandes cosas desde lo que son desde el barro las declaraciones que estábamos escuchando eran un Pedro de la Rosa diciendo que este circuito que a priori no se les tenía que dar bien mejor que Barcelona pero no bien lo que habíamos visto del Ancestrol hay mucha curva lenta sí pero la declaración está ahí aunque luego sea mentira lo que habíamos visto del Ancestrol Pedro de la Rosa dice que el circuito les viene mal en todos los circuitos todavía no ha dicho porque por ejemplo Margené cada 2x3 dice aquí deberíamos ir bien aquí Ferrari yo creo que va bien ya pero bueno luego no es culpa de Margené pero que de la Rosa siempre va con perfil muy bajo yo creo que a Canadá no se le tiene que dar mal a Aston Martin todo lo contrario pero que es que yo veo que es más positivo ir con perfil bajo el Ancestrol cuando le preguntan aunque tiene muchas lecturas y se está intentando sacar el titular sesgado de esperan volver al podio no lo que dice es el podio es muy difícil en Canadá pero creo que si conseguimos adaptarnos bien al circuito si acertamos en la estrategia y todo podemos luchar por el podio eso no es decir vamos a subir al podio entonces todo el mensaje de Aston Martin te llega y a nivel carisma lo veo bien pero a nivel equipo lo veo regular te llega Laurence Stroll con sus huevos peludos coge el micrófono está en casa en Canadá se amorra a él de esos que le pega bocao al felpudo del micrófono y en general al felpudo y te dice pues que sepáis que un podio no espero que nos subamos los dos coches al podio primer doble podio de Aston Martin hostia ya has puesto unas expectativas porque un doble podio supone ganar mínimo un Red Bull ya no solo Mercedes y Aston Martin es decir Mercedes y Ferrari es que estás diciendo que por rendimiento mínimo es segundo o tercero igual estás pensando en un primero o segundo o un primero o tercero este discurso lo veo contraproducente a lo mejor también cuenta con abandonos con que haya una carrera loca con safety cars por cierto llevamos sin ver safety car desde Baku llevamos dos carreras enteras seguidas sin safety car en Canadá habrá coche de seguridad no te preocupes hombre ya toca casi siempre hay en Canadá salió el primer coche de seguridad de la historia pero bueno por cierto hablábamos al principio del podcast como esto es circular de Alain Prost que escuchó a V9 ¿sabes quién también escuchó a V9? estoy seguro Victoria Federica o sea la familia Marichalat o sea ha salido con una camiseta con una camiseta de Red Bull pero aparte de Red Bull de los años de Vettel ¿no? parecía es de estas que le habrá costado una puta pasta la chaqueta de los cojones y no habrá visto una carrera en su vida pero tú imagínate esa comida ese de Juan Carlos y Federica mano a mano escuchando V9 igual ahora nos están escuchando un saludo un saludo un saludo un saludo gabachos no hombre no este no lo tengáis en cuenta Juan Carlos un aramco o algo así negocianos gabachos vale pues a más toco negociame entonces ya lo podemos ver ves con eso si que convences a Juan Carlos prostituyéndote bueno bueno da igual vamos a a más cosas Mercedes hablamos de Mercedes bueno no por cerrar que veo contraproducente las declaraciones de Lauren Sestrol las veo muy carismáticas a favor en cuanto al espectáculo pero creo que les hacía un flaco favor a Aston Martin y siendo un poco también tramposetes desde que dijeron en Mónaco que iban a ganar en Mónaco han ido para abajo joder ves es que me pongo tramposo me pongo tramposo o sea no 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 estoy de acuerdo tampoco pero si compramos el discurso de Lauren Sestrol de campanas al viento toma una collejita pero lo que no puede ser es que digas que a ti te gusta que vengan los estos diciendo que van a ganar y que que tengan un discurso ambicioso y que muerda en el micro que te gusta eso y que luego lo diga Aston Martin y por miedo a que luego no salga como tú quieres digas que eso está mal dicho yo creo que Aston Martin no se equivoca al decir eso yo creo que que Lauren Sestrol sabe lo que está haciendo y lo hace bien yo no estoy de acuerdo en eso como V9 Alonso lo hizo fatal con esa bromita al final de Barcelona diciendo que era la última carrera sin podio lo hizo fatal es que le metimos palos también o le metí palos le dije que iba a ser una agafada absoluta o sea como fan de la Fórmula 1 como V9 yo estoy a favor de estas declaraciones que te salga Helmut Marco y diga que están arrasando que van a ser yo quiero eso eso sí si yo fuera Aston Martin si fuera Red Bull si fuera Ferrari adoptaría otro discurso es que tú si fuera Red Bull tú si fuera Red Bull adoptarías ese discurso diciendo el mundial es muy largo a ver si podemos ganar en Canadá que es muy difícil yo si fuera Red Bull estaría diciendo que el mejor coche es Aston Martin pero que mis dos pilotos son muy buenos y que mamen pues eso es un sinvergüenza un sinvergüenza Manuel no puede ser ¿qué prefieres que hagamos antes? ¿previsión meteorológica o porra? antes de porra decir un poco que Mercedes es otra de las incógnitas que hay en Canadá a priori deberían ir peor de lo que fueron en Barcelona porque en Barcelona se adaptaba muy bien el coche se adaptaba mejor que a casi cualquier otro circuito si vuelven a repetir ese rendimiento y esa superioridad detrás de Red Bull en Canadá ya toca preocuparse un poquito más ya dedicamos ese arrebufo hablando de si era real lo que habíamos visto en Barcelona o no veremos en Canadá y luego Ferrari pues vienen con expectativas muy altas vienen con expectativas muy altas va a ser ha dicho que el año pasado en Canadá fueron de lujo y es verdad el año pasado fueron bien Carlos Sainz acabó en menos de un segundo de la victoria o sea creo que eso fue un punto de inflexión en su temporada recordemos que no sé si una carrera después o dos vino su primera victoria y única victoria pero que hizo una gran carrera y Leclerc tuvo que penalizar y remontó desde atrás pero tuvo ritmo basándose en eso posiblemente la mejor carrera de Sainz de la temporada sí yo creo que sí yo creo que fue la mejor pero bueno dice va a ser que con las mejoras de Barcelona tuvieron un ritmo de carrera más consistente entonces pues esa consistencia os explico yo cuál es en lugar de ser muy rápidos en unas vueltas y muy lentos en otras en Barcelona consiguieron ser consistentes fueron lentos en todas esa es la consistencia de la que habla Frédéric Basser siempre tan acertado veremos el rendimiento de Ferrari por cierto definitivamente lo de Leclerc en el Gran Premio España fue un tema de reglajes de que no tenía nada roto en el coche o sea simplemente hizo mal su trabajo sorpresa en las gaunas horrendo del monegasco veremos cómo le va en Canadá oye a ver si tiene ahí el espíritu de Villene si es el nuevo predestinato si todo esto pues no sé mi mejor frase lo admito pero bueno a partir de aquí nosotros como las noticias de verdad de información general oye oye por cierto hemos puesto a bailar a la Leclercada esta semana no lo hemos comentado no nos hemos cojado medallitas pues aquí estás tú para recordarlo como se han puesto los Leclerquistas con el post de la triple corona si si algo hay que decir algo hay que decir algo ya ya tergiversaremos todo lo necesario para conseguir que siga bailando todos los fans de Leclerc la Leclercada podríamos llamarla a la afición la Leclerneta es que Leclerneta no sé no sé bueno ya le pondremos nombre buscaremos buscaremos algo más más faltoso dejamos el tiempo para el final primera porra respecto al tiempo también lo iremos hablamos un poquito sobre quienes pensamos que va a ser nuestra tercera posición nuestra segunda posición nuestra primera posición y te hago un spoiler creo que este fin de semana Red Bull conseguirá su victoria número 100 eso sí cuidadín porque sobre esto voy a sacar mis teorías de la conspiración pero creo que no la va a conseguir Max Verstappen toma y si no la va a conseguir Max Verstappen pero sí la va a conseguir Red Bull un Red Bull un Red Bull ojo puede ser Fernando Alonso claro el Red Bull verde pero bueno voy a empezar yo con mi porra directamente porque creo que va a tener menos carisma que la tuya tercera posición Hamilton segunda posición Verstappen primero Checo Pérez vale bueno la mía va a ser pesimista ah no pero dale la razón a Laurence Stroll di uno dos di primero Alonso es que ya verás por bocazas la verdad sí Manuel sí y traigo datos porque esto está basado en la ciencia no como las cosas que decimos habitualmente no no esta está basada en las leyes de la física como diría Mika Hakkinen en Canadá en Canadá ha habido seis pilotos que han logrado su primera victoria en su carrera en Fórmula 1 en Montreal en este circuito no puede ser le va a dar la victoria a Stroll además el primero que consiguió este hito fue el piloto que da nombre a este trazado Don Gilles Villeneuve Parera piloto canadiense se va a repetir la profecía Lawrence Stroll tiene razón pero eso sí quizá vamos a estar un poco amargos el lunes porque Lance Stroll va a ganar su primera carrera en Fórmula 1 en casa en Canadá carrera histórica en segunda posición va a quedar Lewis Hamilton un tío que también ganó su primera carrera en Canadá por cierto los dos Red Bull van a hacer DNF se van a chocar y tercero va a quedar Fernando Alonso se va a cumplir la profecía va a haber doble podio de Aston Martin pero pero no vamos a ver la 33 sino que vamos a ver la 1 vamos a ver la 1 en Dazón ojalá que no pase porque yo me arranco la piel yo también yo quiero que llegue la primera de Stroll pero que primero llegue la 33 y más una carrera como estás describiendo aunque como siempre hemos dicho Stroll es muy bueno en lluvia y para el sábado para el domingo ya están bajando un poquito las previsiones pero para el sábado casi seguro se espera en mojado yo me la juego el domingo en Canadá no va a caer ni una puta gota de agua carrera en seco ya lo digo madre mía teoría de la conspiración Carlos que llevaba unos días dándole vueltas llevaba unos días dándole vueltas al tema he dado campeón de la catástica